... Millones de chicos bonaerenses vuelven a estar sin clases. El plenario de secretarios generales de UDOCBA resolvió convocar a un paro como medida de fuerza para que el gobierno de Scioli eleve el salario básico a 6.400 pesos. La tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos vuelve a tensarse y millones de niños quedaron de nuevo en el medio. Ahí estamos, es un nuevo paro después de las vacaciones de invierno. Tengo la sensación de esta vez de que hay mucha bronca en la gente con respecto al paro. Me parece que los padres que a veces han apoyado, me parece que hay mucha bronca esta vez. No fue como otras veces, pero bueno, tenemos acá para charlar a Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCBA, y a Pamela Abulacio, que es docente, para hablar un poco de esta situación. ¿Cuál es el motivo de este nuevo paro docente en Provincia de Buenos Aires? Nosotros en el mes de marzo advertíamos que no iba a servir la recomposición salarial que ofreció el gobierno de la provincia. Desgraciadamente algunos dirigentes acordaron un pasto espurio en el que hoy tienen que volver detrás de sus pasos porque hay una posición muy férrea de los docentes que no quieren seguir en la pobreza. Esto es lo que pasa. Está bien, ustedes están reclamando por la apertura de paritarias. La apertura, sí. Yo le hago una pregunta, Miguel. Comparto algo que dice Adrián. Federación de Educadores y su TEBA van para 48 horas. UDOCBA, que es de Miguel Ángel Díaz, va 72 horas. 72. ¿No es mucho arrancar con tres días de par? Bueno, nosotros, mire, venimos, usted habló conmigo en el mes de julio, al principio de julio, y le advertíamos que venía una movilización, un paro de 24 horas, vino la vacación, estuvieron 15 días para hablar, estuvieron 15 días para hacer oferta, no hicieron nada. El gobierno ningunea permanentemente. Y nosotros tenemos que vivir lo perdido. Nuestras familias también tienen que tener una calidad alimentaria. La mitad, mire, tomemos una naranja... ¿Cuál sigue siendo el salario de apertura? ¿Partimos la naranja? De apertura, digo, de comienzo a iniciales. El inicial es 4.800, pero ¿sabés cuántos cobran 4.800? El 50%, la mitad de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, 160 pesos diarios. Vos agarrás 100 pesos, 100 pesos. Comprás un kilo de hierba y se evaporaron los 100 pesos. No, sí, yo lo entendemos siempre. Pero todos entienden, denos la razón, si no entienden... No, 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 ¿sabés qué es lo que a mí hoy yo... Bueno, ¿sabés cómo la única forma? Que me rayó un poco el chip y se lo digo de entrada, que con el reclamo docente, que yo lo entiendo que es muy claro, mezclan la situación edilicia, mezclan la obra... Se mezclan con muchas cosas, entonces, como siempre se dice, cuando mezclás todo, nada queda claro. Entonces parece que es un gran reclamo. Esto es lo más claro que hay. ¿Pueden tomar esto? Sí, claro. El presupuesto en educación, en educación es 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos. Con esto se resuelven los problemas de edilicio, los comedores escolares para que los pibes coman una calidad alimentaria en serio, el salario docente que está en negro, la obra social no funciona. Vos te vas a una obra social. Yo ayer me tenía que hacer estudio. No, ¿sabés qué? Está suspendido, Ioma. Y si yo pago todos los meses, ¿por qué está suspendido? Y porque no paga. ¿Cuánto tarda para pagar? 4.500 pesos es una vergüenza. Que se le pague a un docente 4.500 pesos demuestra cuánto le importa al Estado la educación, que es nada. O sea, porque si no, nos llenamos la boca de expresiones de ese. 4.500 pesos a un docente. Después van a venir y decir que trabajan 3 horas, 4 horas, doble turno. La verdad que me parece una vergüenza. Ese tipo de argumentos me parece una vergüenza. Ahora, hay una negociación. Hoy Alberto Pérez nos dijo en la radio que el miércoles los recibe. En el mientras tanto, en el medio de una negociación, no se puede como gesto de buena voluntad levantar la medida. ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a decir, casualmente nos atiende el día miércoles, que es el día en que vamos a decidir cómo continuamos. No nos llama hoy, no nos llamó en las vacaciones. ¿Por qué no llaman hoy? ¿Es verdad? Pero aparte de eso, es todo engaña pichanga, es tirar la pelota afuera, es acordar con los que va a acordar como siempre. Yo lo denuncio acá porque es lo que va a suceder. Va a arreglar con los gremios tradicionales, con que arregla siempre, con los dirigentes de siempre que acaba de nombrar la compañera, y entonces va a ser un acuerdo aparente para que nada cambie. Y nosotros lo que queremos es que el Estado se haga cargo de una buena vez de la educación. Vamos a decirlo también con todas las letras. ¿A usted lo acusan de ser mollanista y que por lo tanto está minando a Daniel Scioli? Yo no soy mollanista, yo soy amigo de Moyano y comparto la conducción y qué tiene que ver si soy amigo. Pero está bueno decirlo, porque si no empezamos así. Digamos, para él es un hombre cercano al kirchnerismo, claramente. Entonces dice, Díaz de Udok va a estar haciendo esto porque es mollanista y le quiere probar la paciencia. Pero Moyano es amigo íntimo de Scioli, sí es un gran amigo. ¿Usted se cree que Moyano me manda a hacer conflicto a mí? Mire, hoy está parando el 98% de los docentes, ¿quién tiene la razón? ¿A dónde fue hoy el gobernador? ¿A dónde fue? A Felices los Niños. Tuvo que haber una investigación televisiva, gracias a ustedes y a los periodistas, para que se dé cuenta de lo que estaba pasando a Felices los Niños y para darse cuenta de lo que está pasando en las comisarías. Entra y sale cualquier cosa. Entonces, miren, muchachos, educación es importante. Bueno, pongámosle fin al conflicto. ¿Quién lo puede hacer eso? El Estado. ¿Cuál es la prioridad? Y uno entiende que la prioridad no está puesta en educación. Lo que pasa es que también uno entiende que la vocación de enseñar y de los chicos, yo digo, ¿con qué cara el maestro vuelve a la clase? ¿Qué relación hay entre ese maestro y esos chicos? Con la cara de dignidad viene, ¿sabes por qué? Porque nosotros también tenemos hijos. Es la misma cara que tenemos que poner las mamás cuando... Y tienen que comer nuestros hijos. Y tienen calidad alimentaria también. 100% de acuerdo. No se puede buscar una forma donde el chico no pague la consecuencia de que el Estado... Cuando haya dirigentes responsables y... Pero mientras no los hay. Y cumplan con el presupuesto. Mientras no los hay. Porque mucha gente está viviendo situaciones donde el salario se lo come la inflación. No los estoy juzgando, los entiendo. Está bien. Me parece que la educación no es prioritaria. Pero digo, el chico. Que se busque una lógica donde se turban los maestros. Es que creo que se puso durante mucho tiempo voluntad. No, pero vaya en bancho. Pero eso, esa es la lógica. Y se puso mucho tiempo voluntad de parte de los docentes. Si la educación es importante, si la educación es importante para la nación, y en serio, es la escala social donde todos accedemos y podemos cambiar de escala, podemos ascender socialmente. Bueno, dejen, dejen que los chicos... ¿Están dispuestos a obtener 17 días de paro? No, nadie habló de números. Nadie habló de números. Y que si no, se los escuchan, se los va. Pero la decisión la van a tomar los compañeros del miércoles. Porque, ¿sabe qué? Queremos resolverlo de una buena vez. O no. Alguna vez vamos a ganar. Pero ¿qué es lo que piden concretamente? ¿Cuánto es resolverlo de una buena vez? Y que hagan un aumento que sea medianamente digno. ¿De cuánto? ¿De 6.500? Nosotros estamos pidiendo 6.400. Tenemos una línea de coherencia. No corremos el arco permanentemente. Decimos una cosa y la decimos seria. Y el gobierno puede holgadamente hacerlo porque tiene dinero. Ahora, ¿a ustedes no les parece que está muy mal? Y ustedes, ojalá, miren, podrían preguntarle hoy al funcionario de Rango, a Pérez. Que diga la verdad. ¿Cuánto se está invirtiendo en educación? 50.000. Entonces hay 20.000 millones de pesos que son de educación. ¿Y en dónde están? ¿En dónde están? ¿Cómo no vamos a estar así los docentes? Estamos hartos. ¿Y no se ponen nunca en lugar de los padres? Sí, porque somos padres. ¿Cómo no vamos a poner en lugar de los padres? Mi hijo no dice educación. El 40% de las escuelas públicas, 40% de las escuelas públicas, no está en condiciones de dar clases. Porque no tienen luz, porque no tienen agua, porque tienen aguas servidas en los patios, porque se lloven los techos, porque no hay estufa, porque no hay ventilador. No hay nada. Y también lo que la gente dice es que le van a dar los 6.400 pesos y las aguas servidas van a seguir estando, pero ustedes van a ir a las escuelas. Si vos invertís los 70.000 millones de pesos, el otro día un alto funcionario dijo, bueno, tenemos que sentarnos a ver cuál es la prioridad, qué escuela tenemos que arreglar, porque no podemos arreglarlo todo de golpe. Pero hace 6 años que está gobernando, ¿cómo es que...? Entonces, bueno, planificar la inversión, ¿a dónde va la guita? Ustedes tienen que hacer un mea culpa de a quiénes han ido eligiendo como representantes también. Nosotros somos otra organización, por eso hemos crecido, por eso tenemos que ir creciendo día a día, porque evidentemente se necesita un gremio en la provincia de Buenos Aires que no la vi y que va a luchar. Claro, acá vamos a ir en contra quizás de algunos intereses, pero vamos a favor de los intereses de los trabajadores. Sigue, ¿cómo sigue esto? En realidad no fueron 17, fueron 18, nosotros seguimos parando porque dijimos que había que seguir la lucha porque no se podía arreglar por ese salario, por eso, y advertimos de lo que iba a pasar, pero hay muchísimas cosas que quiero decir también. Nosotros hemos iniciado acciones judiciales con el tema del pago en negro, es importante que así se enteran todos los compañeros que estamos haciendo acciones, porque lo estamos haciendo también por eso, esperemos que la justicia falla a favor porque el estatuto docente dice claramente que hay que pagar básico, antigüedad y bueno... ¿Hasta cuándo es el paro y cuál es la próxima... No, el paro va a ser hasta el miércoles inclusive, y el miércoles a las 9 de la mañana va a haber asamblea en todos los distritos, le pido si pueden hacer exteriores que nos van a ver, porque los compañeros van a decidir la continuidad, porque si no hay una respuesta concreta, si vamos a tomar el té de canasta, la verdad, no hace falta que nos convoque Pérez, que diga la verdad. Pero van a ir a la reunión del miércoles. Vamos a ir a la reunión, pero ya se la está anticipando, Luis, está diciendo, vamos a hablar, pero de salarios no, porque eso es una locura. Gracias, Miguel Ángel, gracias Pamela por estar acá y bueno, seguiremos obviamente con este tema que preocupa mucho, preocupa mucho el tema de las clases, esperemos que a quienes tienen que ocuparse también les preocupe un poco más.